Las remesas familiares se han venido convirtiendo en una fuente de vida en algunas familias. Estas sostienen el nivel de consumo dentro de los hogares, dijo el economista Huelven Romero. El consumo de la familia en el PIB representa más del 70% del PIB. Y son las remesas familiares las que están sosteniendo esos niveles de consumo de la familia. Porque Nicaragua, como sabemos, tiene los salarios más bajos de Centroamérica. Eso inhibe la posibilidad de que las familias puedan consumir más allá de los bienes básicos. Y entonces el resto de consumo de las familias está determinado por la posibilidad de tener parientes en el extranjero y que le envíen remesas. Depende del área donde esté. En el campo mucho se utiliza para invertir en la finca. Hacer algunas mejoras en la finca y mejorar el acto. De hecho, varias microfinancieras me han comentado de que ellos, parte del pago que reciben del crédito que le dan a ciertos grupos del área rural, se los pagan, los abonos los hacen en dólares, lo cual hace pensar de que son remesas que están recibiendo del extranjero. En la ciudad principalmente se destina a bienes de consumo duradero. Esto es televisores, camas, refrigeradoras, electrodomésticos. Expresó que es probable que dichas remesas sigan a buen ritmo. Obviamente eso depende de la situación del país, porque la migración básicamente es migración económica. Depende de la situación del país, depende de que el resto de países esté dispuesto a aceptar a nuestros con nacionales que lleguen a sentarse en esos países. Ahorita, en el mediano plazo, lo que se ven son dificultades para los con nacionales que quieran migrar. Estados Unidos está hablando de endurecer las medidas contra la migración. En Europa tienen todo el problema de la guerra de Ucrania, que está moviendo más de 8 millones de personas de Ucrania. Y eso, todos los países europeos van a tener que ver cómo atienden esa situación. De hecho, eso ya se está viendo reflejado en el nivel de remesas que vienen de España, que más bien ha reducido su participación y se ha aumentado un poco la de Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez.